La cual de la vida es un mágico lugar Pues vives en amor y paz que puedes abrazar Si buscas alivio y tus penas quieres quitar Ven y celebra la vida en este lugar Aquí tú tienes lo mejor, el mundo a tus pies Y todos pueden disfrutar, convivir sin un temor Si buscas alivio y tus penas quieres quitar Ven y celebra la vida en este lugar Si tú bien sabes respetar, aquí puedes estar Y juntos compartir el árbol de la vida en este lugar Si buscas alivio y tus penas quieres quitar Ven y celebra la vida en este lugar Pues ven y celebra The Lion Guard